Hola que tal chicos, vamos a empezar, tenemos el nuevo mapa de Bermudas como pueden ver va a ser modificado También tenemos nuevo paquete donde vamos a tener que actualizar este mapa Bermudas 2.0 También tenemos un slot muy diferente para máscaras que va a ser agregado muy pronto a Free Fire Hablando de renacer, Ayato el hermano o padrastro de Kelly va a estar renaciendo en el juego con sus distintivas funciones También tenemos estas skins que estarían pronto a venir al juego tanto como para hombre como para mujer Esta imagen que estamos viendo ahorita es de una incubadora que estaría viniendo al juego al igual que estas otras skins Estas no serían incubadoras serían skins aparte, también tenemos esta incubadora que va a estar viniendo al juego tanto de hombre como para mujer Tenemos la nueva camiseta de la temporada número 18 que va a ser exclusiva solo para mujeres También tenemos lo que es el nuevo personaje que no se sabe la habilidad aún Tenemos el nuevo lobby que estaría pronto a llegar al juego Tenemos las apariencias del nuevo pingüinito Literalmente su habilidad es de que cada cierto tiempo va a poder agregar una pared de hielo Pero esto es solo si tu no tienes una integrada Tenemos estas nuevas skins de armas tanto de M10 como de M18, Bombad y algunas skins o armas ya conocidas También tenemos los dos nuevos pases que estarían viniendo, uno tanto de tipo demoníaco como uno de Egipto Tenemos nuevo lugar en el lugar de Bermudas 2.0 que estaría pronto a llegar al juego Tenemos el nuevo torneo mini de 2018 de la Free Fire Series World que va a estar pronto a venir Pues aquí te presento las skins de los siguientes pases que estarían viniendo y lo que estamos viendo actualmente sería lo que es la caja de muerte A continuación te voy a estar mostrando su mochila en sus distintivos niveles Después aquí podemos ver la mochila del pase demoníaco en su nivel número 1 Tanto en su nivel número 2 y en su nivel número 3 Que ahorita lo que estamos observando sería el nivel número 2 Y aquí estaría su mochila a nivel número 3 en su máximo esplendor Voy a destacar que esto está sacado de la data del juego Así que las animaciones no las podemos presenciar a su máximo esplendor Aquí tenemos la skin del set masculino del pase elite demoníaco Que estaría pronto a venir para el mes de agosto o para el mes de septiembre No se sabe exactamente en qué mes va a estar viniendo este pase Porque regularmente esto solo se saca de la data del juego Cuando ya la actualización ha llegado a nuestra región Tenemos la tabla y como vuelvo a destacar y repito No se pueden apreciar las animaciones porque estas imágenes están sacadas de la data del juego Para todas aquellas personas que trabajen con XHE3 Saben cómo extraer por medio de datos del juego las imágenes Tenemos esta skin de la M500 y tenemos un sartén Aunque literalmente no sé qué es lo que vayan a estar dando por precompra del pase Tenemos su paracaídas que bueno es un paracaídas normal Me gustaría que ya le implementaran un poco de efecto a esto Tenemos una skin de lo que es la moto acuática terrestre Como todos saben del pase elite pirata de los inicios de Free Fire Fue la única vez que se le añadió una skin Tenemos al nuevo pingüinito para todos los que no lo conocían Y les hablo un poquito de su habilidad Supuestamente su habilidad va a ir aumentando cada vez que tú le vayas subiendo su nivel Y su habilidad es poder ponerte una pared de hielo a cada cierto tiempo A cada 5, 15 y 20 segundos Pero eso solo lo hace cuando tú no llevas una pared de hielo en tu bolsillo Tenemos la siguiente skin que sería del pase elite egipto Pues aquí podemos presenciar lo que es la skin en la versión masculina Podemos observar literalmente todas sus implementaciones Pero como les digo no podemos ver lo que son las animaciones Tenemos a Cleopatra del pase elite como les digo y les repito egipcio Como pueden ver está ambientado a lo que es la era egipcia Y tenemos a Cleopatra Muchos saben de que esta skin nunca se le había implementado al carrito azul Pues literalmente este pase le estaría implementando ya por fin una skin honorable al carrito de nuestro corazón Tenemos un sartén ambientizado a Egipto Y está bien tenemos una granada que literalmente como les digo no sabemos la animación Porque está sacado de la data del juego Tenemos una skin para la M50 que no está nada mal Tenemos la mochila básica en su nivel 1 Y la tenemos en su nivel 2 que no está nada mal Déjenme decirles que se parece mucho a la mochila del primer pase egipcio que dieron Donde teníamos a Nubis como skin Tenemos su mochila base Su mochila ya literalmente modificada tanto en su nivel 1 Su nivel 2 Y literalmente creo que en su nivel 3 que sería una cobra en sí Pues podemos ver que va a estar sacando algo de los ojos Literalmente sería su animación No sé exactamente tal vez arena o algo así por el estilo Tenemos la tabla que sería como un Sarakov De Anubis Pues literalmente como les digo no se sabe su animación Tenemos lo que es la granada Que no está nada mal No está nada mal Esto sería su caja de muerte Y esto que podemos presenciar acá sería la nueva incubadora que estaría viniendo Después de la incubadora de la M1014 Pues literalmente vienen dos Pero no se sabe cual de las dos va a estar viniendo recientemente al juego Podría ser esta Tenemos varias versiones que sería esta La de 3 o 4 piedras Si no estoy mal Las 5 piedras Y 2 pergaminos Y tenemos la sencilla Pues literalmente la normal La que cuesta 3 piedras Y un voucher Pues literalmente Puedes escoger el que te quieras A mi me gusta esta skin Más por la pañaleta Y los lentes que tiene en la cabeza Pero va ambientado un poco al estilo También tenemos las skins en su versión femenina Para las chicas Para aquellas femeninas que quieran conseguirse una skin Y no quieran quedarse atrás con los trajes de los hombres Pues literalmente está muy muy currada la skin Pero cada mujer tiene sus preferencias Y puede escoger cual la que sea Tenemos en diferentes colores Pero ya saben que las épicas siempre van a ser las más chingonas Las más mamalonas Tenemos esta que sería la skin medio épica Y más adelante tendríamos la skin básica La normal La que todos podemos escoger La que dicen Bueno tengo 3 piedras evolutivas No me voy a quedar sin tener una skin de la incubadora Tantiquiera tengo la sencilla Y me voy a canjear esa Pero no solo viene esto Se viene tanto una mochila Muy perrona Se viene un bate Y se viene una tabla que está muy currada Tenemos la caja de muerte Que es una radio Literalmente para los que sean del pase elite Sakura Y del pase elite hip hop Saben de que estoy hablando Esta sería una patineta básica Creo que va a tener efecto Tenemos esta skin del machete Que está muy muy currado Y por este machete si me voy Tenemos un paracaídase Muy muy currado Muy bueno Tenemos una skin de la VSS Pues tenemos un granico Un No sé Literalmente con Un dos al Tenemos skin de la M18 Y esta skin que estamos viendo Sería el nuevo regalo Que estaríamos recibiendo Al llegar a oro En clasificatoria En duelos de escuadras Tenemos la caja de muerte De la incubadora Que vimos Hace poquito Tenemos también La mochila Que por esta mochila Yo me voy chicos Por esta mochila Porque venga un evento De ruleta Yo me voy por esta mochila Porque me llama mucho la atención Esta muy 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 rara Para todos los que hayan querido La mochilita del conejito agarrado En ella Saben de que me refiero Todos morían por esa mochila Tenemos la patineta Que es como una sierra Literalmente creo que va a ir dando vueltas Con una cara de payaso En la parte superior de atrás De arriba Con efecto en los ojos Y creo que va más ambientado Al joker A un tema A un tema tétrico Un tema Un poquito oscuro Para todas las personas Que les gustan Tenemos la skin De una moto Que está muy 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 chilera Se parece mucho A la sonrisa del joker Tenemos la skin De la mx8 Todas estas armas Que van a estar viniendo Con diferentes skins No se sabe literalmente Si van a traer atributos Que atributos traen Porque como repito Y vuelvo a recalcar Que todo esto viene Sacado De la data Del juego Tenemos este bat Que tenemos Para esta incubadora Aunque literalmente No se sabe Si sería incubadora O vaya a venir Literalmente En un pase Vaya a ser un pase Literalmente Tal vez el pase de octubre Y nadie lo sabe Podría ser que se haya liberado Mucho más antes Así que hay que esperar Sorpresas Más adelante Voy a estar confirmando Si es un pase O no Yo estoy desconcertado Este pared de hielo Me llama mucho la atención Está muy llamativa Y a ver que pasa Bueno chicos Aquí te estoy presentando Un skin De la AK-47 Pues literalmente Tendríamos Varios skins De este aspecto Tanto de la WM La M60 La AK-47 Y de la UMP No se saben sus atributos Pero Están chidas Tenemos la mochila De la siguiente incubadora Que te voy a estar mostrando Y aquí estaría mostrándote En los tres niveles Me gusta mucho Porque está ambientado Casi al pase elite Y al pase que fue De los lobos De hace poquito Que está muy currado Tenemos La incubadora Y aquí te la presento Sería Héroes de Kimmy O Héroes del Kimmy No me acuerdo muy bien Del título que te presenté Al inicio Pero aquí podemos Presenciar Su skin épica Que es la que estamos Viendo en este momento No sabemos su animación Porque como vuelvo Repito Y sé que es fastidioso Pero está dentro De la data Del juego Pues literalmente Aquí podemos ver Sus skins En sus tres expresiones Tanto épica Semi épica Y base Normal Esta sería la principal Y a mí me gusta La principal Tanto el tono rojo Con blanco Me llama mucho la atención Vamos con las skins De mujer Pues literalmente Chicas Ven en su opinión La buena de las chicas Tal vez tengo alguna chica En mi canal Y aquí es un canal pequeño Me gustaría que Antes de todo esto Dejaras un like Comentar a ti Suscribiras Y compartieras El video Para que esta familia Siga creciendo Les díganme ustedes Que tal les parecen Estas skins De esta incubadora No sé Tal vez Las orejitas No les traigan ningún efecto O algo Como ustedes saben Las animaciones No se muestran Porque las imágenes Están extraídas De lo que es De la data Y perdón Si escuchan Este sonido De poradora Pero es que están Porando el pasto Y así que Es un fastidio Tenemos también Lo que es La granadita Dependiendo O va en base A lo que digo De la incubadora Tenemos La katana Y también La skin De la BSS De la UBD Creo que se me acuerdo Hermonal De la M60 Ambientado A lo que es A esta incubadora Y tenemos La SKS Angelical También se va a estar Viniendo Una Angelical De la M249 Y una M60 Literalmente Va a estar Viniendo También Una mochila Angelical Del conejito Rosa También tenemos La BCS Así que Aún esperen Lo que se viene Tenemos esta Caja de De muerte Que va a ambientar Los jokers Que van a estar Viniendo Más adelante Supuestamente Garena También dijo De que iba a estar Traendo una skin O algún aspecto Muy similar A la casa de papel Así que Hay que esperar Todavía más Información Te presento Images Inmítas De las Modificaciones Que ya se están Haciendo En tanto En Kalahari Como en Bermudas Pues aquí puedes ver Uno de los lugares Que te había presentado O te voy a presentar En un video Más adelante Pues literalmente También Kalahari Y Bermudas Más solo Bermudas Están cayendo Meteoritos Creo que ustedes Ya vieron Esa noticia Así que Aquí tengo La Última noticia Bueno La última Imagen Que así se estará viendo El pingüino Dentro del juego Por si querían saber Cómo sería su animación Qué es lo que estaría haciendo Pues literalmente Estaría paradito Solo se movería Aunque no se sabe Nada de su sonido Pero Bueno Aquí pueden ver Está en el servidor avanzado Ustedes saben Que el servidor avanzado Fue cancelado Así que Son imágenes Que se están filtrando Ya en estos momentos Para los que pudieran Acceder a él Así que Espero que te haya gustado El video No olvides compartir Comentar Y dejar tu like Para que esta familia Siga creciendo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video